Se agrava la huelga en las refinerías en Francia. El 30% de las gasolineras sin combustible. El bloqueo de los depósitos de carburantes por parte de los huelguistas se endurece desde que el gobierno impuso servicios mínimos en la refinería ExxonMobil de Normandía. El sindicato Confederación General del Trabajo lo considera una afrenta para los trabajadores. Vamos a luchar contra esto porque es claramente un desafío al derecho a la huelga. Lo que decimos es que desgraciadamente ya no estamos en un estado de derecho y de libertades. Sufrimos un ataque frontal a nuestro derecho a la huelga pero no lo vamos a permitir. La huelga afectó el miércoles a seis de las siete refinerías de Francia incluidas, las dos del grupo ExxonMobil. El gobierno justificó los servicios mínimos por el acuerdo salarial alcanzado el lunes entre dos sindicatos con la dirección de la empresa, con excepción de la CGT. Sin embargo no hubo ningún avance social ni servicios mínimos en Total Energies cuyas cuatro refinerías están en huelga. Los bloqueos tienen un impacto directo en los automovilistas franceses ya que alrededor del 30% de las estaciones de servicio del país o están secas o carecen de uno o más combustibles. La situación es especialmente crítica en la región de París y en los altos de Francia. Algunos departamentos han introducido el racionamiento y limitan la cantidad de gasolina a 30 litros por vehículo. Gracias por ver el video.